Bueno muchachos, buenas tardes. Por si a alguno le sirve y le interesa, para la piscachita. Hicimos imprimir con un amigo que tiene una impresora 3D, unos cilindros a medida, con un borde ahí. No sé si se alcanza a ver. Hay que tomar el diámetro de la linterna del cabezal. Y se hace un cilindro interno y otro externo que calza ahí. Y este diámetro entra justo acá en el cabezal de la linterna. Y compramos, no sé qué nombre tiene esto. Es como si fuera un vinil, un plástico verde. Cortás redondito de este diámetro y que quede igual. Antes de meter esto, a ver si puedo. Ahí está. Se ingresan dos o tres láminas acá adentro. Depende de la intensidad que le quieras bajar a la linterna. Después se pone este acá así. Se aprieta y este calza acá en el cabezal de la linterna y queda así. Bueno, no sé si se ve bien, pero alumbra bien verde. No le apaga mucho la luz. En este caso es una spinning de tres elementos que anda muy bien por si alguno la quiere comprar para la viscacha. Y después se puede cambiar el color. Se puede cambiar verde, rojo, hay que probar. Depende. Me dijeron que para la viscachita con verde tiene que andar bien, pero bueno, vamos a probar. Eso va según cada uno. Pero bueno, así que si consiguen alguno que tenga una impresora 3D, toma la medida del cabezal. Se imprime en dos cilindros, uno que tenga un labio para que no se salga este plástico. Y ya está, listo para la viscacha. Viene excelente. Así que vamos a probarla este invierno.